Hola, bienvenidos al programa institucional de la Alcaldía de Barranca Bermeja, las buenas noticias de la ciudad futuro. Acompáñenos en nuestro recorrido informativo, donde les contaremos cómo hacemos de Barranca Bermeja, la ciudad futuro. La Secretaría Local de Salud quiere llamar la atención de los padres de familia para que estimulen en sus hijos hábitos de salud oral. La razón, el registro odontológico del año anterior arrojó que de 100 niños, sólo 23 tienen una completa salud oral. En otros detalles les contamos que fue todo un éxito la cuarta jornada de cirugía del labio fisurado y para dar hendido apoyado por la Secretaría Local de Salud. En minutos, más detalles. El parqueadero del Centro Popular Comercial abrió sus puertas nuevamente. Por eso, si se dirige al sector comercial, parquee su vehículo seguro en el CPC. Iniciando nuestra información, les contamos que 45 banderas informativas están siendo instaladas en los puntos estratégicos del municipio como parte del proyecto de señalización elevada del gobierno de la ciudad futuro. 6 metros con 75 centímetros de altura miden las 45 vallas como estas que están siendo instaladas en los puntos estratégicos del municipio gracias a la puesta en marcha del proyecto de señalización elevada del gobierno de la ciudad futuro. Barranca Bermeja inició el proceso de modernización urbanística más ambicioso de su historia con la puesta en marcha del proyecto de señalización elevada, uno de los macros proyectos planteados por el gobierno de la ciudad futuro en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015. 42 puntos aproximadamente van a ser intervenidos en el municipio y ya en este momento se encuentra en construcción toda la cimentación de la estructura que dará lugar a las señales elevadas en el municipio y ya iniciamos también en algunos sectores a instalar la estructura metálica sobre la cual estará soportado todo este sistema de señalización. Es una señalización tipo bandera que consta de cuatro partes, una base con cimiento, un pedestal principal en 8 y en 12 pulgadas, un brazo también en 4 pulgadas y por supuesto la bandera final que es la señal totalmente en reflectivo, alto ingeniería, grado de ingeniería diamante al cubo. Ciudades como Bogotá y Bucaramanga cuentan con este tipo de señalización que está siendo instalada en los puntos estratégicos del puerto petrolero con el fin de guiar a propios y extraños. Nos va a brindar ubicación, nos va a brindar información, nos va a brindar sitios turísticos, sitios principales, calles, barrios. Básicamente van a estar instaladas en todas las partes estratégicas de Barranca Bermeja. Es una señalización, como le digo, preciosa, muy linda, muy informativa y sobre todo excelente calidad. Con recursos del crédito, el gobierno municipal invierte 1.500 millones de pesos en la señalización elevada, fabricada en acero al carbón y papel altamente reflectivo, visible en cualquier condición meteorológica. Es lo último que tenemos en grado diamante al cubo y pues este reflectivo es de excelente calidad, excelente duración, excelentes candelas. Cuando ustedes comiencen a mirarla se van a dar cuenta de que es una señal preciosa. Para su instalación se tuvieron en cuenta todas las normas técnicas, lo que garantizará la seguridad de los habitantes de nuestra ciudad. La cimentación constó de un metro con 50 de fondo. Solamente cada base, cada cimentación consumió un metro cúbico de concreto. Preparamos 3.500 de concreto para, lo uno, para estabilizar, para garantizar, para que nos dé la satisfacción y la seguridad de que la valla no va a colapsar. Con esto, Barranca Bermeja estará a la altura de las grandes capitales de nuestro país y se embellecerá el paisajismo. Se espera que la próxima semana ya estén instaladas en su totalidad la nueva señalización elevada del puerto petrolero. Y 44 niños y niñas de Barranca Bermeja fueron favorecidos con la cirugía del labio fisurado y paladar hendido a través de la Alcaldía de Barranca Bermeja y la Fundación Norteamericana Alegría. Sonriente, más de 40 niños y niñas de Barranca Bermeja y sus alrededores esperaban nerviosos, pero a la vez alegres, la operación que les devolvería a su rostro la sonrisa que a raíz de sus necesidades económicas y sociales jamás creyeron tener. Una jornada de este tipo no nos puede dar un balance, sino directamente positivo y satisfactorio. El proceso ha sido una preinscripción que tuvimos hace aproximadamente tres meses. A esa preinscripción llegaron 70 personas, no solamente de nuestro municipio, sino también se pudieron vincular personas de Sabana de Torres, Yondo, Puerto Huiches y Puerto Parra. Estas personas fueron el día martes, ingresaron a exámenes prequirúrgicos y posteriormente a las valoraciones por los especialistas de Estados Unidos que nos acompañan en esta brigada. Y el día miércoles ya iniciamos con temas netamente las personas que fueron candidatos e ingresaron a quirúrgica. La jornada gratuita de labio fisurado y paladar hendido se realizó en la capital petrolera gracias a la alcaldía de Barranca Bermeja, quien en convenio con la Fundación Internacional Alegría hicieron todos los esfuerzos tanto económicos como logísticos para tan noble campaña. Tenemos sentido de pertenencia por Barranca Bermeja y porque somos colombianos. Yo creo que hemos sido afortunados porque estamos llenos de bendiciones y sé que hay mucha gente que no tiene las mismas oportunidades y nosotros como profesionales tenemos la obligación de darle la oportunidad a alguien y compartir las cosas que nosotros hemos tenido. La mayor satisfacción es aunar esfuerzo entre la administración pública y los buenos corazones de profesionales de la salud para brindar ayuda a quien lo necesita. Cuando uno viene y ve una sala de espera llena de niños que están ansiosos, que están con esperanza de mejorarse, se le olvidan a uno todos los problemas y la verdad es algo que le llena a uno el alma cuando uno puede trabajar y de alguna manera ayudarle a estos niños. Así, la alcaldía de Barranca Bermeja a través de la Secretaría Local de Salud, el Club Rotario y Ecopetrol le cumplen a la salud de los barranqueños. ¡Atención! Les tenemos 5 pasos para tener una sonrisa sana. 1. Utiliza un cepillo de dientes con cerdas suaves y de acuerdo al tamaño de tu boca. 2. Recuerda cepillarte muy bien. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los de abajo se cepillan hacia arriba y las muelitas en forma circular. 3. Cepillate mínimo 3 veces al día, después de cada comida. 4. Usa seda dental diariamente. 5. Mantén una alimentación sana y baja en azúcares. 5. Recuerda, cepillándote sin prisa, tendrás una hermosa sonrisa. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Salud Oral, Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Hace 6 meses, 120 comerciantes informales de Barranca Bermeja le dijeron sí a la legalidad. Aquí le contamos cómo avanza su proceso. Yair Alvarado es uno de los más de 120 comerciantes estacionarios que estaban ubicados anteriormente en la calle 49 del sector comercial. El capo, como le llaman, asegura que los primeros días en la playita fueron difíciles. Primero que todo, no teníamos piso, no teníamos techo. Y poco a poco, con la ayuda de Dios, fuimos avanzando. La alcalde nos regaló el techo. Y aquí cada quien por su cuenta echó su piso. Este barranquillero de 31 años de edad aceptó el reto de pasar de la informalidad a la formalidad, en un proceso que para él no ha sido fácil, pero su fe y perseverancia lo han mantenido en pie de lucha. Yo tenía 17 años estar en la calle. Y venirme de allá para acá fue duro. No bajamos bandera, no íbamos comiendo el plante. Y aquí, gracias a Dios, hemos conseguido clientela nueva. Y ya llegan más seguros. Y aquí vamos, todos decíamos, vámonos para la calle, vámonos para la calle, que ahí es donde está la plata, la comida de nosotros. Pero muchos creímos en el proyecto aquí y nos hemos mantenido, gracias a Dios. De la mano del gobierno de la ciudad futuro, estos comerciantes comienzan a construir empresa, con la esperanza de lograr un futuro mejor para sus familias. Con la ayuda de Dios se dieron las cosas y ya la gente llega, ya en cantidad, ya no es solo. Claro, tenemos momentos que son malitos, pero siempre se venden, gracias a Dios. Un 100% se ha mejorado las ventas. José Ricardo Buritica, líder de estos comerciantes, señala que hoy por hoy la transformación de la playita ha sido la clave para el éxito de este proceso incluyente, con el que se ha logrado la formalización de 150 ideas de negocio. Hemos estado en un proceso que ya está culminando de espacio público, de informal a formal, que es un paso muy difícil porque uno se ha enseñado a acoger los clientes en la calle, a frentear las calles, a pasar a estar en un sitio de estos, pues, muy diferente. Pero con la ayuda de la administración municipal hemos salido adelante, ha sido buena la ayuda y no nos han dejado solos y nos ha ido bien, nos está yendo bien, nos va a ir muy bien. Y cuando llegamos acá a un tierrero, mire como tenemos este centro comercial, ya porque ya tiene cara de centro comercial. La alcaldía municipal seguirá acompañando a estas familias, entregándole el capital semilla para fortalecer su unidad productiva. Y el parqueadero del Centro Comercial Popular reabrió sus puertas a la comunidad de Barranca Bermeja y asimismo la inspección de tránsito y transporte anunció que se reforzarán los operativos de control. El parqueadero en altura del Centro Popular Comercial abrió sus puertas nuevamente luego de superados los inconvenientes tras el movimiento telúrico que se presentó el pasado 10 de marzo, razón por la cual la invitación a los conductores es hacer uso del parqueadero para no dejar los vehículos mal estacionados en las vías, lo cual puede ocasionar un accidente de tránsito. En materia de la movilidad del sector comercial, quiero informarle a todos los ciudadanos que tengan oficinas, sus negocios o residencias en el sector comercial, entre Telecom y el sector del muelle, que la inspección de tránsito y transporte va a iniciar los operativos, es decir, las vías vamos a requerirlas, que estén totalmente despejadas para ayudar a que la movilidad del sector sea mucho más rápida y evitar accidentes de tránsito. Por eso, para evitar un comparendo, la inmovilización o hasta el robo de su vehículo, al dejarlo estacionado en las vías, existen varios parqueaderos en el sector comercial, entre ellos el del CPC, que está habilitado para 365 carros y 250 motocicletas. Nosotros abrimos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, 16 horas al día, todos los días de lunes a domingo, incluidos los festivos. Tenemos unos valores, unas tarifas de parqueadero muy económicas para el público en general, para nuestros visitantes, el vehículo, la hora vale 1.200 pesos, IVA incluido, porque nosotros pagamos IVA con todo lo de la ley, y para motos, 600 pesos hora. Además, también ofrecen el servicio de parqueadero por mensualidades durante las 24 horas del día. Tenemos tarifas de 64.800 pesos IVA incluido y 34.500 vehículos y 34.500 motos. También tenemos tarifas día y noche para vehículos, 104.400 pesos vehículos, día y noche, las 24 horas, los 30 días al mes. Hay muchas posibilidades de parqueo. Por favor, a todos los ciudadanos, parquen en estos y en otros parqueaderos que existen en el sector, para evitar así que desinmovilicen su vehículo y la sanción que esto cause. Recuerde que el comparendo por mal estacionamiento tiene un valor de 322.170 pesos y la inmovilización del vehículo. La inmovilización del vehículo. El gobierno de la Ciudad Futuro participa activamente en el proceso de análisis y formulación de estrategias que permitan el fortalecimiento del mercado laboral. La Alcaldía Municipal, a través de la Oficina Asesora de la Política Pública de Empleo y la Agencia de Empleo que trabaja en convenio con el Servicio Público de Empleo y la Caja de Compensación Familiar CAFABA, participaron en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, con el fin de analizar y brindar estrategias de solución a situaciones relacionadas con el mercado laboral. No es tapar una realidad, sino por el contrario, evidenciar, debatir, tomar decisiones y empezar a ejecutarlas. Esta mesa permitió eso, evidenciar la realidad laboral en Barranca Bermeja, pero también contar que ya tenemos el convenio, una realidad suscrito, firmado, legalizado, de esa alianza estratégica entre Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y Caja de Compensación Familiar CAFABA, para decirles que como el Servicio Público de Empleo no solamente es el tema de vacantes, sino también el tema de formación y capacitación, decirles que ya el convenio es una realidad, que la próxima semana arrancamos a ejecutar ese recurso, específicamente de formación y capacitación, y que tenemos nuevas estrategias y que tenemos nuevos mercados laborales que van a incursionar en Barranca Bermeja. Esta reunión para tratar asuntos laborales contó con la presencia de representantes del Ministerio del Trabajo, gremios, el SENA, sindicatos y operadores del Servicio Público de Empleo, con quienes se concretó la realización de eventos de socialización de diferentes proyectos con sus respectivas proyecciones de generación de empleo, crear jornadas de formación y realizar un mayor seguimiento a la contratación de la mano de obra local. Nosotros en el marco de la subcomisión, el Ministerio y el Programa de Asistencia Técnica viene trabajando lo que es la Mesa Técnica de Empleo, que es precisamente debatir, analizar y construir propuestas alrededor de las temáticas de generación de empleo del municipio. Nosotros consideramos que muchas veces las soluciones a los problemas de empleabilidad las podemos desarrollar desde lo local, con las estrategias que existen, con las instituciones que existen. Hoy por lo menos hemos estado articulando con la Alcaldía, con la Caja de Compensación, lo que es la propuesta de los 40.000 primeros empleos en diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque son oportunidades de empleabilidad que llegan al municipio, es la oportunidad de que los jóvenes se vinculen a un programa del Ministerio y podamos desde esa perspectiva entender que el Ministerio está preocupado por los problemas de empleabilidad. El gobierno Ciudad Futuro, en conjunto con el Centro de Empleo, continuará brindando soluciones de empleabilidad en Barranca Bermeja. En el 2014, de 100 niños, solo 23 tenían una buena salud oral, por eso la Secretaría Local de Salud hace el llamado a los padres de familia para que se incentiven los hábitos saludables. La salud oral en los niños es un tema que llama la atención de la Secretaría Local de Salud ante las estadísticas que arrojó el registro odontológico del año anterior, pese a las campañas que se adelantan en las instituciones educativas de la ciudad desde el Plan de Intervenciones Colectivas PIC. Estamos hablando que 100 niños, solamente 23, son niños que tienen sus dientes completamente sanos. Los niños restantes que encontramos, entonces, la mayor enfermedad que encontramos en cavidad oral es caries y eso es lo que nos llama la atención y buscamos que esos índices disminuyan. La Coordinadora de Salud Oral de la Secretaría Local de Salud entregó recomendaciones precisas a los padres de familia para que fomenten hábitos saludables en los niños. Una buena técnica de cepillado y acompañamiento por sus padres y la asistencia al odontólogo, recordando que todo niño menor de 18 años debe asistir a consulta cada seis meses, es decir, dos veces al año. Tenga siempre presente cómo se deben cepillar los dientes. Se debe hacer con un cepillo de cerdas suaves y una crema dental especial para niños. Se debe tener en cuenta que la frecuencia de cepillado son al levantarse, después de cada una de las comidas y antes de acostarse. Y los dientes de arriba siempre se deben cepillar hacia abajo, los dientes de abajo hacia arriba, las muelitas en forma circular y siempre cepillar la lengua. Sobre la ingesta de dulces, una de las principales causas de caries en los niños, recuerde. Después de la ingesta de consumir dulces, se haga un cepillado o si en el momento no se tiene cepillo a la mano, por lo menos hacer un buchecito de agua y controlarle el cepillado en casa. Señor padre de familia, recuerde que los dientes son para toda la vida, enséñeles a tener una buena salud oral. Y con esta información hemos llegado al final de nuestro espacio institucional. Recuerde visitar nuestras redes sociales en Facebook, Alcaldía Municipio de Barranca Bermeja y el Quindavid Bueno Altaona en Twitter, arroba el Quind Bueno A. Recuerde que Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Usted y yo nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Gracias.